Atenti, ecuador. Atenti, mi ecuador del año. Primero, plan de juego. ¿Qué es el plan de juego? Periodización táctica. Todo lo que se ensaya para ver si se puede dar en el partido y lo que se intenta hacer en el partido. Plan de juego. Segundo, el lugar de la cancha donde se va a atacar al cuadro brasileño. Tercero, donde se va a recuperar la pelota se llama la zona fuerte. Donde está la pelota, zona fuerte, recuperación de balón. ¿Cuál es la zona débil? Esa hay que descuidar un poco. Porque si se recupera la pelota en la zona fuerte y se crea superioridad, ¿para qué se necesitan las posibles ofertas de pase? ¿Flamengo va a venir a atacar? Sí. Es un cuadro que se maneja muy bien en intralíneas, entre lateral y central a través de Gabigol, que busca los costados. ¿Va a venir de Arrascaeta? Posiblemente. Felipe Luis es un jugador que le rompe la línea sobre el costado y toma bien afuera, los extremos y laterales. Tiene buen pase también, pero Barcelona tiene mística. Intentará el cuadro en la mitad de la cancha controlar las primeras distancias del partido para cerrar las circunstancias del mismo. Para desarrollar primer acto, primera escena... ¡Imprimalo! ¡Se imprime! ¡Imprimalo! 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 ¡Imprimalo!